Música Saludos amigos, bienvenidos a una nueva entrega de Baseball Caribe con un servidor Kevin Cabral El equipo del momento en las grandes ligas, fácil, los Yankees de Nueva York Y la verdad que esto no se veía venir Hace aproximadamente un mes, específicamente el 25 de julio Los Yankees jugaban un partido en el Fenway Park de Boston Ganaban 4 a 0 con 7 entradas sin hit de Domingo Germán Parecía una segura victoria y un respiro contra un equipo de Boston Que hasta ese momento había dominado a los Yankees a lo largo de la temporada Sin embargo los Medias Rojas conectaron 5 hits consecutivos en la conclusión del octavo Anotaron 5 carreras, se llevaron ese partido espectacularmente 5 por 4 Y la verdad es que ese día las oportunidades de los Yankees de regresar a la competencia Se veían escasas Y no necesariamente por la diferencia con relación a los demás equipos en la tabla de posiciones Sino a como estaba luciendo el equipo de los Yankees Que después de esa derrota se alejó a 8 juegos y medio del primer lugar de la división que ocupaba El equipo de los Medias Rojas de Boston tampoco era factor en la lucha divisional Sorprendentemente al día siguiente se puede decir que inició esta racha Que ha sido de un mes Los Yankees hasta el partido del lunes inclusive Tenían récord de 22 victorias y 5 derrotas En sus últimos 27 partidos Habían ganado 17 de 20 y habían cambiado por completo el esquema De la lucha con el equipo de Boston y también en el Wild Card Además de que se han acercado a los Reyes de Tampa Bay en la división Y ocupan el segundo lugar en este momento Y hay muchos temas que comentar sobre este resurgimiento del equipo de los Yankees Es interesante que el conjunto sufrió lesiones y un pequeño brote de COVID-19 Que en realidad en un momento provocó una situación desesperada de profundidad en el equipo Sobre todo en el outfield Pero que le dio oportunidad a una serie de jugadores más atléticos Más rápidos de participar con el equipo de los Yankees Y eso como que inició un giro en el estilo de juego El caso por ejemplo de Tyler Wade que ha estado jugando bastante últimamente en el campo corto Y Greg Allen que comenzaron a imprimir velocidad y un poco más de agresividad Corriendo las bases y eso resultó contagioso Inicialmente eso fue importante Pero la realidad es que si uno revisa a fondo estas rachas de los Yankees Todo se trata de prevención de carreras Es el elemento principal Los Yankees han lanzado muy bien Después del vuelo de estrellas tienen el mejor promedio de carreras limpias de la liga americana 3.07 Y segundo mejor en todo el béisbol Y han contado con actuaciones muy importantes De lanzadores que realmente no estaban en planes Algunos de ellos Adquisiciones del gerente Brian Cashman Agriamente criticado hace digamos 60 días Pero hoy en día se están viendo los frutos de los movimientos de alto perfil Que él realizó pero también los que recibieron menos publicidad Y si vamos a poner algunos ejemplos de ese picheo Hay que comenzar con Jameson Tyone El hombre que fue adquirido en la temporada muerta desde los piratas de Pittsburgh Y que tenía dos años sin lanzar Hasta cierto punto Se podía entender un inicio lento de Tyone Eso fue lo que ocurrió Sin embargo a partir del inicio del mes de julio El lanzador de ascendencia canadiense tiene récord de 5 y 0 Y promedio de carreras limpias de 2.03 Eso coincidió con un slump de Gary Cole La ausencia durante un periodo de Domingo Germán Así que esa contribución de Tyone Ha sido sumamente importante Pero agreguele a eso el hecho de que Jordan Montgomery Ha estado muy bien últimamente 1.75 de promedio de carreras limpias en sus últimas 5 aperturas Néstor Cortés Conocido en la Liga Dominicana por su trabajo en la Liga Invernal Que había estado con los Yankees anteriormente Readquirido Y la verdad que Cortés ha aprovechado muy bien las oportunidades que ha tenido Como iniciador del equipo de los Yankees 7 aperturas 2.70 de promedio de carreras limpias Agregue en el caso del dominicano Luis Sil Que en sus 3 primeras presentaciones en Grandes Ligas Tiró 15 entradas Y 2.3 sin permitir carreras Un gran trabajo de Gil en esas presentaciones Cuando tenía tráfico en las bases Porque se le envasaron una cantidad de corredores Bastante importante alrededor de 1 por inning Pero el hombre pudo hacer de manera consistente O ha podido hacer en esas 3 salidas Los lanzamientos de calidad en momentos apremiantes Para mantener al equipo contrario a raya Gary Cole ha regresado muy bien En las 2 salidas que ha tenido Después de una ausencia por COVID-19 Y si nos vamos al bullpen Recuerden que durante gran parte de esta racha Harold D. Chapman estuvo O en un slump O lastimado Y sin embargo el bullpen de los Yankees Ha sobrevivido muy bien ¿Por qué? Bueno, Jonathan Loaiziga Ha permitido una carrera limpia En sus últimos 14 índices y 2 tercios Eso cubre 12 presentaciones El dominicano Wandy Peralta Adquirido desde los gigantes de San Francisco Estuvo fuera primero por una lesión Después por COVID-19 Ha permitido 0 carreras limpias En los últimos 11 índices y 1 tercio En 9 presentaciones Joelis Rodríguez que llegó junto con Joey Gallo Desde Texas ha tirado bien Chad Green llenó de manera competente El puesto de cerrador De crear la ausencia creada por Chapman Cuando estuvo lastimado Y la realidad es que nos encontramos Con un buen grupo de lanzadores Que ha estado tirando muy buen béisbol Y en cuanto a la ofensiva No podemos dejar de hablar de aquí De las adquisiciones de Anthony Rizzo Y Joey Gallo La realidad es que esos jugadores No han tenido hasta ahora La actuación ofensiva que se esperaba Rizzo comenzó muy bien Pegando cuadrangulares en sus 3 primeros partidos Después de ahí ha estado un slump Quizá provocado por el COVID-19 Gallo se ha ponchado De más del 40% de sus apariciones Definitivamente puede hacer más Pero la realidad es que esos bates zurdos Junto con Wade Con Andrew Velasquez Que está jugando con cierta frecuencia Durante la ausencia de Gleyber Torres Le han dado equilibrio A la alineación de los Yankees En el caso de Gallo Han hecho el equipo más atlético Y claramente han mejorado la defensa Porque Rizzo es un excelente inicialista defensivo Y Gallo es un hombre que ganó Guante de oro Como jardinero el año pasado Otro factor importante Bueno, Giancarlo Stanton Y Aaron Judge Han estado saludables A lo largo de esta racha En la alineación prácticamente todos los días Y en el caso de Stanton Ha podido jugar defensa Y eso ha sido clave para los Yankees Porque le ha permitido al dirigente Aaron Boone Utilizar la buena defensa de Rizzo en la inicial Pero también contar con el bate de Luke Boyd Que ha sido un hombre clave Durante este periodo Boyd bateando 500 en sus últimos 8 partidos Con 13 carreras impulsadas En ese lapso Así que en realidad ha sido la combinación de muchos factores Pero los Yankees se ven un equipo diferente ahora Con una alineación más equilibrada Utilizando más la velocidad que tienen Y eso ha incluido a hombres del equipo Que se han contagiado Y han estado corriendo de manera más agresiva Como Aaron Judge Y el mismo Gleyber Torres Antes de lastimarse Y lo cierto es que después de unos primeros meses Con muchos contratiempos Los Yankees ahora están en una mucho mejor posición Para avanzar a los playoffs Y definitivamente son el equipo del momento En las grandes ligas Espero que hayan disfrutado este segmento De Béisbol Caribe Con un servidor Kevin Cabral Ya nos juntaremos en una próxima ocasión amigos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!